La Fiesta de la Epifanía Celebramos hoy la Fiesta de la Epifanía, conocida como la Fiesta de los Reyes Magos. Y he dicho conocida como, porque el verdadero nombre, como han escuchado, es Epifanía. Epifanía significa manifestación. Y en esta ocasión celebramos cómo Jesús se manifiesta no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones a través de aquellos que llegaron a adorarlo desde el extranjero, que no representan a todos nosotros, los pueblos no hebreos. ¿Cuántos y cuáles eran esos hombres que llegaron a celebrar y adorar especialmente a Jesús? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, se nos narra este momento especial histórico para la salvación. Unos magos de Oriente, guiados por una gran estrella, se acercaron a Jerusalén, se encontraron con el rey Herodes, quien les envía a Belén. Ellos siguiendo la estrella, se acercan a donde se encontraba Jesús, con su papá adoptivo José, con María, y dice el Evangelio de San Mateo que se postraron y lo adoraron. Y le dieron tres regalos, oro, incienso y mirra. De ahí que se piensa que eran tres magos, y que se dice también que se llamaban Merchor, Gaspar y Baltasar, pero no lo sabemos. ¿Qué representan estos regalos? El oro, la realeza del Señor, el incienso, su vida sacerdotal, su ministerio sacerdotal, y la mirra, la pasión del Señor. Estos tres son los ministerios del Señor. El profético, porque por la profecía, por la palabra del Señor, por su mensaje, por ser hijo de Dios, va a ser asesinado. Representa su sacerdocio y también su realeza. Regálale tú al Señor también algo en este día. No esperes más regalos de Él. Regálale tu corazón para que Jesús haga de ti un hombre según su voluntad. Y así sea.